Hola, hola niño Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor Mi pasión Dos encantó Flor de Amelie Simple y claro Dentro de mi Amando Te confedecí Y nos vamos A nuestro Maño del Maristado Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor Mi pasión Dos encantos Flor de Amelie Simple y claro dentro de mi Amando Te confedecí Recuerdo Siempre Llevaré Bueno Recuerda Donde te entregué mi corazón Recuerda Siempre Llevaré Bueno Llevaré De la Polo Llevaré Un Silen Recuerda Donde Claes Donde La Constitución, el lugar de tantos recuerdos, donde te robé un primer rechazo. Recuerdo siempre llevaré, pueblo del culto, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, pueblo del culto, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, pueblo del culto, donde te entregué mi corazón. Hermoso río mandado, tú que sabes de este amor, sabes que te amo con pasión. Parque de la Constitución, testigo de nuestro amor, sabes que te amo con pasión. Hermoso río mandado, tú que sabes de este amor, sabes que te amo con pasión. Parque de la Constitución, testigo de nuestro amor, sabes que te amo con pasión. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.